La verdad, bastante indignado por la situación que hemos planteado, lo que venimos haciendo desde hace tiempo con el gobierno, con el Centro Operativo de Cosecheros. La verdad que han armado un grupo de WhatsApp, algunas empresas, que los iban a llamar y jamás los llamaron a los catamarqueños. Ahora bien, vamos al campo del presidente de Azolcat, Francisco Corredorio, la empresa El Alto, y descubrimos que tenía el 11% en negro de trabajadores. Ahora entendemos por qué ellos son tan reticentes con la mano de obra local. Entonces, aparte de eso, fuimos con la Dirección de Inspección Laboral y vimos que estaban asinadas la gente, todas las camas juntas, no se respeta el tema del COVID, se ha dado caso de COVID en la misma empresa. Así que bueno, quiero denunciarlo públicamente al presidente de Azolcat, que él tendría que ser el ejemplo y no tendría que haber trabajadores en negro y menos traerlo de otras provincias y tenerlo en esas condiciones. ¿Además de esta denuncia pública, piensa hacer otro tipo de medidas? Absolutamente. Vamos a seguir relevando todos los campos, lo que es el olivo, que ya tenemos la papa, fuimos la papa el otro día, ahora en estos días largamos la nuez. Son actividades fuertes, estamos visitando todos los campos. Así que nosotros lo que encontremos irregular, lo vamos a seguir denunciando. Esto viene de muchos años, ustedes saben que yo en el registro estoy hace dos años, que teníamos en su momento el 70% de trabajo negro en el olivo, cuando yo me hice cargo. Hoy hemos mejorado, pero todavía estamos lejos de conseguir el 100% del trabajo registrado, ¿verdad?, en los campos. El campo está ubicado en Capayán, ¿sí?, y los trabajadores que relevamos eran de Santiago y de Tucumán, y algunos de Catamarca, que eran los que llamaban siempre, ¿verdad? No se cumplía con el protocolo COVID, estaban asinados, es más, después que anduvimos nosotros hubo casos de COVID, por esta irresponsabilidad, porque acá estamos viendo, hacemos venir gente, si bien es cierto, hemos trabajado muy bien con la Secretaría de Seguridad acá, porque todos ingresaron con el PASAR, el PASAR que era la declaración jurada en el Renatre, ¿verdad?, que venían a tal campo, y por el otro lado era que venía con el antígeno o el PCR, para asegurar de que ellos también puedan levantar la cosecha y que no haya problemas. Pero bueno, vemos que esta gente es muy reticente al catamarqueño, pero ya vemos por qué. Acá tiene un fin, es que es el trabajo no registrado, o sea, hablando pronto en lo que es el gremio, el negrerío que les gusta hacer. Así que bueno, se terminó el negrerío acá, vamos a hacer las sanciones que haya que hacer, y por eso, si el presidente Azor Khan tiene sus condiciones y sus trabajadores de esta manera, imagínense los demás.